Buenos días, mi nombre es Daisy Pérez Castillo, de la provincia de Camagüey, con 59 años de edad, arribé a este país el 28 de abril del presente año. Ahí fui ubicada en el estado de Portuguesa, en el municipio de Guanarito, donde me encuentro actualmente en el CDI Alejandro Astudillo, del mismo municipio. Estoy trabajando en la sala de terapia como enfermera intensivista, dando lo mejor de mí a los pacientes, cuidándolos, dándoles mucho amor y cariño, para que se sientan satisfechos por la misión cubana. Gracias. Gracias.